El biodiesel se puede usar a partir de cualquier materia prima, grasa o aceite, cualquier aceite vegetal o cualquier grasa animal. De esta grasa la procesamos, se puede llegar perfectamente a, este es el biodiesel obtenido de esta grasa. En esa línea de procesos, usando ese tipo de materia prima, realmente hay una posibilidad de tener beneficio económico para pequeñas y medianas empresas, frigoríficos, productores de cerdo, productores de pollo, los que fabrican papas fritas, que tienen grandes volúmenes de aceite usado. Ahora, cuando uno piensa en la producción en gran escala, para sustituir en un porcentaje importante el gasoil, tiene que pensar en una materia prima disponible en gran escala. Por ejemplo, el aceite de soja en Argentina sería el caso típico para aquellas plantas que van a producir el combustible en volúmenes importantes. Se puede reemplazar una pequeña proporción, pero es suficiente como para empezar a revertir el efecto, digamos, de impacto ambiental negativo. El máximo referente mundial en comercialización aceitera, el Oil World, anticipó que la Argentina dominará nuevamente el comercio mundial del producto elaborado en base a soja, y detalló que entre abril y septiembre exportará 3.760.000 toneladas, frente a los 3.150.000 de ciclo anterior. El monocultivo de soja produce pérdidas millonarias en la fertilidad del suelo, la desaparición de alimentos básicos y una masiva contaminación ambiental. Además, a medida que crece el área sembrada con soja, desaparecen fuentes de trabajo y aumentan la desocupación, el hambre y la indigencia. Desde 1914 hasta hoy, perdimos más del 70% de los bosques nativos. Las tierras preservadas representan sólo el 10% de las 250.000 hectáreas de bosques nativos que se pierden por año. La situación grave está puntualizada en la región norte de nuestro país. Es donde se da la mayor tasa de desmonte, donde realmente se está reduciendo la frontera forestal a un ritmo alarmante. Y las áreas donde se han desmontado, prácticamente es imposible volver al bosque nativo. Con el peligro que eso implica también hacia otro proceso que es la desertización. Porque hasta ahora se venía dando la degradación del bosque nativo. Y hoy día lo que se está haciendo es la sustitución del mismo con pocas posibilidades de volver a recuperarlo. Cuando lo estamos eliminando, estamos perdiendo el ecosistema. Eso ya nos pone en una situación de emergencia total y creo que las medidas que se tengan que tomar tienen que estar dirigidas, digamos, a revertir, cambiar este proceso. Lo que primero ven los campesinos o los indígenas que viven ahí es una topadora que realiza una picada. Después de que la topadora realiza una picada, se juntan varias topadoras y se las engancha con cadenas. Y se van arrastrando el monte. Este proceso se lo llama cadenear. Y van arrastrando todos los árboles y, por supuesto, los animales que viven ahí van corriendo desesperados ante el avance de las topadoras. Una vez que eliminaron o desmontaron quizás los árboles más grandes, van juntando lo que se llama cordonarlos, se arman los grandes cordones. Y después proceden a quemarlos porque, bueno, ni siquiera aprovechan la madera que podían aprovechar después del desmonte. Reducir la dependencia del petróleo puede encarecer los precios agrícolas. Los fabricantes de harina, lácteos y huevos han anunciado ya subidas del 20% en los próximos meses. La causa, el aumento de la demanda de cereales para fabricar biocombustibles. Son previsiones a largo plazo, aunque las asociaciones de consumidores advierten de que los precios ya están subiendo. Sobre todo, productos tan básicos como el pan o los huevos. Si sube el precio de los cereales, suben los piensos. Y eso encarece los huevos, la carne y la leche. Aplicamos la subida a partir de mañana, día 1 de agosto. La OCDE también ha dado la voz de alarma. Dice que en 10 años la subida media de los precios agrícolas puede ser de entre el 20 y el 50%. La causa, la demanda de productos como el trigo, el maíz o el girasol para fabricar biocombustibles como el bioetanol. Miles de personas protestaron en México a principios de año por el precio de las tortillas. Se hacen de harina o de maíz, son el alimento básico allí, de la dieta, más incluso que aquí el pan. Los precios en pocos días se habían triplicado.